Ya no quiere dar vueltas. Creo que fue demasiado y no soportó. Nos irá a dejar terminar este proyecto. A ver, vamos a ver si la podemos prender, Aurora. Ay, va a explotar. Aurora, va a explotar. La máquina no puede con el proyecto más grande del mundo. Adiós, nos vemos en otra vida. Ay, no tengo ni idea de cómo me veo. ¡Ponete! ¡Postelitos en mi! ¡Ahhh! ¡Pónganme! ¡Hija! Tú me estás... Bueno, yo no te estoy viendo, pero tú me estás viendo. ¿Quieres comer? A ver, pruébame. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy voy a intentar convertirme a mí misma en el algodón de azúcar más grande del mundo. Uno tamaño humano. ¿Cómo es eso? No sé si me va a salir. Es que me quiero ver como el algodón de azúcar humano de mi video musical de ese año. ¿Se acuerdan? Que ella era bailarina de ballet. Hasta las zapatillas de ballet compré, amigos y profesionales, eh. Ahorita, como pueden ver, traigo crocs. No son las bailarinas, pero estos no los voy a poner ya que yo sea el humano algodón de azúcar. Porque en mis sueños, yo según me voy a ver como ella. Y me va a salir esto, quién sabe. El de mi video musical no era comestible, ese era fake, era con guata. Pero el que yo quiero intentar es 100% comestible de algodón de azúcar de fresa. O sea, que me voy a poder comer a mí misma, según yo. Y lo vamos a intentar con mi super máquina de algodón de azúcar. ¡Aplausos para ella! Con ella ya hemos hecho cabello, algodón de azúcar, animales. También hemos hecho el algodón gigante ese de la feria, un chorro de cosas. Pero este proyecto va a ser el más épico de todos y el más grande. ¡Gigante! Así que quédate viendo para ver mi conversión en una botarga de algodón. En este proyecto no voy a estar sola. Aquí tenemos a Aurora. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oye, crecí esto! ¡Mira! ¡Soy más grande! ¡Más fuerte que yo! ¡Mmm! A esto huele a las alturas. Pero todavía no te ocupo, así que adiós. Al ratillo nos vemos. Ya nos preparamos con dos supermesas donde vamos a poner un millón de algodón. Dios mío. Aquí tengo 3 kilos de azúcar especial para algodones de azúcar. Esta es sabor cereza. ¡Ve! ¡Oh! Voy a oler bien rico. ¡Ay! ¡Ay! Voy a oler a cerecita. Aurora, enciéndenos la máquina de algodón de azúcar para que se caliente. Aquí va el azúcar. Empecé a agregar azúcar y va saliendo algodón de azúcar. Llegó con mi palo y iba dando vueltas y vueltas. Le tuve que echar cuatro veces azúcar para que quedara un algodón gigante. Ok, ya lo tenemos, lo ponemos en la mesa, pero ¿qué creen? Ocupo llenar las dos mesas. Me faltan un millón de algodones más. Y así lo fui haciendo uno por uno. La cosa es que necesito un chorro de algodones porque imagínense, me tiene que cubrir casi todo el cuerpo. Porque este es humano. Entonces nunca habíamos hecho tantos. No me di cuenta del plato. ¿Qué pasó? La realidad es que se nos descompuso. Creemos que se nos acaba de descomponer en medio de este proyecto. Ya no quiere dar vueltas. Creo que fue demasiado y no soportó. Nos irá a dejar terminar este proyecto. A ver, vamos a ver si la podemos prender a Aurora. ¡Ay! ¡Va a explotar! ¡Aurora va a explotar! La máquina no puede con el proyecto más grande del mundo. No, ya no sé qué decir. Estoy desanimada en este momento. ¡Ahí está! ¡Sí! ¿Otra vez? ¿Le ayudamos, compa? ¿Usted puede? Como un carro que no quiere avanzar. Vamos a ver qué hay dentro de una máquina de algodones. ¡Ahí está! ¡Órale! ¿Qué hay? ¡No hay nada! Sí, claro, ya sabemos dónde está el problema. Y yo en el cable rojo. Pero estamos igual de atorados. No sabemos qué. Ah, está barrido ese. Está barrido yo sé de términos de... ¿Qué se dice? De carrocería. Vamos a ver si solo lo que necesitaba era un respiro. ¡No puedo! ¿Ok? Uno, dos. Vamos a tener que mandarlo a arreglar con alguien que le sepa la carrocería. Amigos, les tengo una súper mala noticia. Nuestra máquina ha muerto. Un segundo de silencio, por favor. Murió. Lo intentaron arreglar. No sobrevivió. Fueron unos seis años maravillosos que nos regaló esa máquina. Entonces, pues ya se acabó este video. No sé, mentiras. No, hay una buena noticia también. ¿Adivinen qué? Conseguimos otra nueva máquina de algodón de azúcar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí! Eso quiere decir que vamos a tener que hacer todo de nuevo una vez más. Ustedes lo van a ver todo en cámara rápida. ¡Comenzamos! Aurora. ¿Con Carlos? El ruido. El ruido. ¿Se nos va a descomponer esta también o qué? Yo creo que no aguantan. Esas máquinas no aguantan con tanto proyecto tan ambicioso. Hemos terminado oficialmente una mesa. Nos falta la otra mesa. Y no sabemos si va a ser suficiente. Estamos muy preocupados porque nuestra amiga Maquimita sigue haciendo ruidos raros. Yo creo que es demasiado para ellas. Pero no me queda más que seguir. La neta, yo ya me cansé. Necesito un relevo. Aquí nuestro ayudante Aurora que nunca se raja. ¡Aplausos! Ok. Oficialmente hemos terminado una mesa. Nos falta la otra mesa. Y la Aurora ya necesita un relevo. Guillermo, sigues tú. Ándale. Ya le dijimos cómo hacerlo, ¿verdad? Sabes que tú lo tienes que girar. Sale bien feo. ¡No tiene azúcar! Guillermo, la descompusiste. Ahí está. Ya, es que tardó en derretirse. Solo es dar vueltas. Estaba haciendo un pirulín. La neta, el Guillermo nos está retrasando. Quítate. Venlo, ¿qué es esto? Guillermo, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo? No nos va a servir de nada. Tendi, cómetelo. Ándale. Chispele. Y se lo va comiendo. No, sí se lo va a comer. Creo que yo sí lo podemos arreglar. ¿Qué es eso? Es que es muy rápido. Se nos olvidó decirle eso. No, ya no aguanta, no aguanta. Pulpamos al Guillermo, pero es que la máquina está rara. La vamos a dejar descansar poquito. Ah, está saliendo mucho cochinero por todos lados. ¡Ah! Comenzamos con la segunda mesa. Ya no puedo. Estoy harta. ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Hasta cuándo voy a terminar? ¡Ah! No. Oficialmente hemos terminado el último. Han pasado muchas horas. Obviamente nuestra área de acá envejeció un poco. Ya se le nota la edad aquí, miren. Lo que vamos a hacer es que esto va a estar, me va a tapar el área trasera. El área trasera del cuervo porque pues atrás casi nadie lo pela pues. Pero esto va a ser por la parte frontal. Me voy a poner las zapatillas de ballet bien puestas como la botarga de algodón de mi video. Estoy lista. Ya ahorita, ya que me ponga todo, ya voy a parar pues como bailarina. Pero aquí viene el artista a la que va a quedar, Algodón Humano. Aurora. ¿Por dónde va a empezar, señorita? Por el frente. Por el frente. Ay, con la cara tan rápido me va a tapar la cara. Así los detengo con la mano, ok. ¿Cómo me veo? Me veo como humana. Ok, artista, muy bien. Tú, señorita, ¿cuántos años tienes dedicándose a ser humano? Yo toda mi vida tengo... ¿Estudiaste licenciatura en humanoides? Me fui. Yo creo que voy a ir empezando por acá. Me voy. Adiós, nos vemos en otra vida. Ay, no tengo ni idea de cómo me veo. Se siente muy feo. Pensaba que iba a estar más divertido. Me despido, amigos. Amigos, adiós. No puedo despirar. ¡Ah! Ay, Dios mío, santo, se ve todo rosa. ¡Pleves! ¡Help! Te lo voy a pedir. ¡Pleves, tengo un calorón! Las botargas, pobrecitas, sufren mucho. ¡Pleves, obviamente vamos a enseñarle este proyecto a la EMA! Queremos ver su reacción. ¡Pleves, me hace falta dióxido de carbono! ¡Pastelitos en mis pastelitos, mis pastelitos, todos quedan... Sale, ok. Aquí voy a intentar hacer la maniobra bailarinesca. Ahí va. Una dos. ¡Eh! ¡Así pude! ¿O no? Pero duré un segundo nomás. Pero otra vez. Una, dos. ¡Ah! ¡Pónganme! ¡Pónganme! ¡Pastelitos en mis pastelitos, mis pastelitos, todos quedan ricos, ricos! ¡No vas a encontrar en ningún otro lugar algo diferente y divertido como este canal! Ok, ¿me van a llevar hacia mi hija? No, 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 vas a chocar. Ok, a ver, ¿cómo vas? ¿Dónde qué hago? A la derecha. Va, mira un poquito a la derecha. Así, muéveme, así, muéveme. ¡Hija! ¿Tú me estás...? Bueno, yo no te estoy viendo, pero tú me estás viendo. ¿Quieres comer? A ver, pruébame. Me probaste demasiado. Emma, Emma, ¿y cómo quedó el algodón de azúcar? ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Quieres más? Pues ya, pruébenme, pruébenme, pueden probarme. No me subo, camino más, ¿qué hago? Vamos ya. Ay, respire. ¿Te gustó? Sí. Y un gato está comiendo. Espérate, mija, ya comiste mucho el algodón tú. ¡Ya, Emma, ya, ya, ya! ¡La Emma me está destrozando! Vamos a darle a tus amiguitos. Ay, Dios mío, cómo me veo, no me había visto. Soy un monstruo, soy un monstruo. Antes de terminar, déjenme probarme a mí misma. Tengo buen sabor a cereza. Oigan, si te gustó este video, dale like. Si crees que lo logramos y me parezco a la botarga que salió en mi video, también dale like y comenta. Y pues nada, ya sabes que yo me llamo Gris. O no, hoy me llamo Gris Godón de Azúcar. Nos vemos en la próxima. Bye. En mis pastelitos, en mis pastelitos, mis pastelitos, todos quedan ricos, ricos. No vas a encontrar en ningún otro lugar algo diferente y divertido como este canal. Mis pastelitos, en mis pastelitos, mis pastelitos, todos quedan ricos, ricos. No vas a encontrar...